¡No mames! ¡Un pendejo lo sacaron del astro! ¡Que fue el astro, wey! ¡Que fue el astro! ¡Hay gente de adentro! ¡La verga! ¡La mames! ¡No mames! ¡Un pendejo lo sacaron del astro! ¡Que fue el astro, wey! ¡Que fue el astro! ¡Hay gente de adentro! ¡La verga! ¡Mamá! ¡Qué, wey! ¡Cala bien! Estamos trabajando en el lugar. Ustedes conocen todo. Los servicios generales se encuentran en el lugar para el interior del bar, ya que dicho sujeto está en el antro. Beer House ha cobrado la vida.